buenas tardes como están ustedes dios no les bendiga gracias a todas a todos por estar acompañándome una vez más espero que se encuentren bien bien bienvenidas y bienvenidos a un nuevo blog hoy me queda muchachita este anda haciendo cena ya es tarde yo no yo dije hoy no les voy a grabar a ustedes pero yo no me puede contener ya hace falta a mí créanme que ya me hace falta pero y me ando haciendo esta lavadora de platos aquí no se usa yo la uso ya saben para lavar los trastes igual que en todas las casas que hemos vivido para eso para guardar ollas nos han estado haciendo unos días hermosos mire mi esposo ya me le puso la otra miel a la a los baritos allá afuera ya se lo puso este que les cuento a mi gente como ayer yo anduve lavando el carro se acuerdan se me mojaron mis pantuflas porque anduve con las pantuflas pues ayer mi esposo se puso sus pantuflas y las dejo ahí y dije bueno voy a usar esas porque las mías mi gente yo ya las tengo empacadas y se me hace que están en una de las maletas que ya empaque y pues solamente tengo estas negras y yo tengo las otras de las mismas días que ya se las enseñado el caso es que ahora ustedes que voy bajando la escalera luego mi esposo a ir a pelar unos mangos le dije yo yo que vengo bajando las escaleras ustedes me he dado una caída que no tienen idea ay qué gran susto en que yo pase a ustedes miren por ello bueno 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 mire usted miren fue un susto tan horrible que me caí dos yo no sé si fueron dos o tres escaleras pero cuando le doy el paso como la pantufla me quedan pues son grandes imaginan son las de mi esposo ustedes es que les voy a enseñar miren se me va la pata toda pero el caso es que me caí miren me duele el codo porque no que me resbalé pues dice mi esposo que él sólo escuchó que el que dice todo y todo y todo y todo y yo no sé cómo es que dice él miren ustedes me imagino que yo de gran susto es bueno yo grité y yo me quise agarrar también que aquí se me hinchó me imagino que me amordacé con el mismo anillo aquí yo quise poner esta mano me duele acá y también pegué el codo que hay sentada me duele la colita y la espalda también gran susto ustedes el tobillo la pantufla vino estar hasta las cajas yo no sé de verdad cómo fue esta caída como dicen sin gracia pero si me asusté que hasta el brazo me duele aparte que ayer lo que ando iba a detallar en el carro de eso también me den el brazo pero fue gran susto que yo me dio ustedes ando haciendo cena son las 7 de la noche que rápido pasa el tiempo dios mío yo he estado trabajando en la computadora ustedes me da un no sé que cuando me pasa eso que el editor se me friso por completo y hoy había terminado el vídeo ustedes tuve que volver otra vez cuando yo lo quise guardar no lo yo le di guardar dije bueno le voy a dar guardar cualquier cosa no no se guardó se me borró todo no me guardo nada yo creo que porque ya la computadora pues ya está vieja de Dios mío lo que me pinté las canas les cuento 234 pelos bendito dios me pinté las canas miren si quedó bueno el color porque es el color que yo tenía déjenme ver esto que ando haciendo se acuerdan ustedes andaban conmigo cuando agarré estas apenas lo estoy haciendo porque ando haciendo unas costillas ya está no me falta poquito aquí tengo las costillas las costillas en barbecue yo creo que ya está did you make the custom sauce or you just had regular sauce that's all i have let me make it with some other stuff okay remember i had the other stuff that's better no mustard no mustard what honey and mustard and barbecue is good oh yeah we have honey babe i know you need honey yeah honey you want me to make it home mm-hmm it tastes good is this one that i bought it yeah mi esposo ando preparando la 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 esa esa otro pelo ay no eso dulce que se le va a poner a la a los a los ya ni hablar pero yo Dios mío a la de esta usted de las costillas les voy a sacar esto ya está miren el termómetro que teníamos nosotros aquí se perdió miren el termómetro que teníamos nosotros aquí se perdió he's been there for like two hours what's that the ribs in the oven yeah that's probably good yeah needs more barbecue there's a lot of honey on the spoon that's it for all that yeah that needs more there's a lot of honey on the spoon miren 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 magenta it's una marea baby somebody said that they don't think they use hispanic because you look more than white than white mostly white why you say mostly because there's native americans from my mom's life si, es lo que les he dicho yo a ustedes ay Dios mía, se me está pegando se me estaba pegando ustedes oigan, que le diga a mi esposo que una de ustedes dijo no sé si lo dijo malas o qué pero de que mi esposo no tenía nada de cara de americano y yo les he dicho a ustedes que, todos les digo, no sé si lo dijo mala onda o buena onda, no sé pero pues él sí él sí es americano mi gente, pero su mamá de él su mamá ojos azules yo tuve la bendición de conocerla pero su mamá tenía abuelos creo que eran nativos como de sangre india, de aquí y por eso mi esposo salió aquí pues café pelo café india india, ¿no? india, ¿no? no, native americans india es from asia indio indio no nativo yes that's what I said they call them indio 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 yeah, indio so what about from india that's india oh me está preguntando que por qué dije que de indio it's really tangy it's perfect you you ready miren la pastita ustedes esta es la pasta ya está super fácil dejé yo ahí la la costilla en el horno en lo que me fui a en lo que estaba evitando voy a partirlo ya miren ustedes esta es la manera para mí de como yo hago las costillas así fue como a mí me enseñó él porque yo no hacía estas costillas y así es antes las metía le ponía la 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 barbecue arriba y las metía yo al al microondas y ahora al microondas otra vez al horno ay yo estoy ando bien grave esta cabeza ustedes hay gente que lo mete de una vez al horno con todo y la salsa yo no uy 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 I think you're gonna need more sauce I got some here miren le digo que tiene que ponerle más salsa ya la tiene ya provechito para todas las que van a comer porque ya ya se hanbrita buenas tardes como están ustedes espérense espérense Dios me les bendiga espero que se encuentren super bien muchísimas gracias gracias por estar acompañándome una vez más bienvenida y bienvenido ya es tarde ya es tarde hoy vino Marixa vino con Carly les cuento que ayer me caí aquí en estas escaleras no sé si se los conté ayer creo que sí creo que sí les conté verdad que me caí por andar con las pantuflas de mi esposo creo que sí bueno pues hoy vino Marixa mi gente le arreglé también un vestido a Carly que lo ocupa para la escuela nos fuimos llegó temprano Marixa aquí a las nueve y media ya estaba aquí y solo llegó ella y ya nos fuimos nos fuimos a fuimos al mall primero fuimos a la Burlington porque el mall todavía no lo habían abierto y el freeway está en construcción aquí así es que nos fuimos ahí anduve primero miren cuando nos fuimos de aquí fuimos a agarrar ay mi brazo fuimos a pasamos agarrando Starbucks cuando nos fuimos de aquí y luego le digo por aquí está una le dije yo una Burlington no fuimos fuimos allí a la Burlington ahí me compré estas ya se lo voy a enseñar fuimos también yo no le grabé nada ya yo aproveché mi gente es más les iba a subir videos hoy dije yo no hoy no les hoy es día domingo aquí con nosotros le dije no hoy ya tenía los videos listos y dije yo no no voy a subir video hasta mañana hasta mañana mi gente en este video les comparto la casa que fuimos a ver que aún pues no se decide nada mi gente no se decide nada porque les digo uno mete las aplicaciones y ya cuando supuestamente estamos en espera a ver a ver así que tenemos en espera ya saben sean pacientes así como ya he sido paciente yo sé que muchas de ustedes me dicen Johanna es que yo ya quiero que ustedes se muevan y que no sé qué le digo bueno hay que ser pacientes mi gente bueno luego de ahí hay una Old Navy fuimos a la Old Navy ahí yo compré ropita mi gente que encontré para mis sobrinos ahí les llevaba una bolsita luego nos fuimos al Mola ya fuimos a comer Panda Express el Babati ahí estuvimos un rato y ya después pues nos venimos aquí estuvimos ya le agarré el vestido tomar un cafecito y pues ya le di chorizo también a mi mami porque ya andaba diciendo le di chorizo a Johanna cuando estaba hablando con la Jose miren en Burlington ustedes me compré miren estas flores que son una belleza lástima que solo era una miren es chiquito el ramito solamente uno $6.99 miren están bien bonitas las flores mi esposo fue a dejar el carro verde ay ustedes se siente algo tan vacío me dicen Malixa se siente rara la casa y yo si yo también yo así siento solo de ver las cajas y me da como sentimiento como una cosa rara y no sé por qué me ha dado más en esta casa que en la otra casa donde vivíamos me pasó lo mismo en la casa también cuando vivíamos en la cocina toda blanca como esa cosa así al dejarnos y irnos y eso es sentido aquí no sé por qué le voy a tener que pedir adiós por eso que me ha dado esa como no sé si me da como una tristeza como si es como una tristeza porque digo yo wow pero bueno que le vamos a hacer verdad miren ustedes me traje esta gorra este ya saben que a mi me encanta una gorra pero bueno compré cosas para la casa que andaba buscando mi gente miren esta se me hizo muy bonita le podemos dar dobles usos dobles usos ya puedes colocar snacks o tanto como la puedes poner de decoración y ya saben que este es mi color que yo estaba usando 6.99 me costó esa porque si Dios permite mi gente yo quiero dar otra idea para decorar la cocina tengo que darles contenido a ustedes darles ideas también y ustedes saben que he andado buscando mis tablas verdad yo he visto varios videos donde dicen que las tablas de plástico son malos que usa mejor tablas de madera para cortar tu comida que porque en esas tablas pues lo que estás cortando cada día es el plástico y ese plástico se te va quedando en tu comida y que eso previene cáncer y no sé que tanta cosa entonces me compré dos miren esta porque cuando yo tengo mi gente un pollo así entero y lo quiero partir se me hace tan complicado partirla en la chiquita que yo ya tengo mientras que esta está un poco más grande y lo que me gusta es que vean siempre encontraba yo cuando andaba buscando este de bambú y siempre las que encontraban eran así lisas que es más mi mamá me daba una a mi porque ella tiene unas nuevas allá y también de bambú pero no tenían esto y le dije no mami esas no me funcionan se me resbala la tabla se acuerdan que ustedes me decían Johanna compra de otra tabla o pon algo abajo para que no se te resbale que no se mueva pues cuando yo estoy cortando y esta trae estos plásticos miren aquí en las orillas todavía tiene el plástico también esta me costó $6.99 está gruesa la tabla miren y me traje también una más chiquita porque depende miren esta chiquita es Brookstone también es de bambú y también trae los plastiquitos esta me salió súper económica $3.99 oigan bien en Burlington en Burlington y lo que me gusta de la chiquita es que trae esto para agarrarlo yo le doy mucho uso a esto y así me hubiera gustado encontrar esta pero por el precio también se me hizo súper bien el día que fuimos a Walmart yo anduve buscando una ustedes vieron los precios de las tablas Dios mío que caras están las tablas yo andado buscando no les miento he andado buscando y me traje una cortina para el baño porque yo tengo una nueva pero esa ya la empaque y no me recuerdo y no me recuerdo en qué caja de esas del cuarto estuve metiendo y me compré una esta me costó $4.99 porque quiero decorar el baño pero quiero comprar una cortina bonita mi gente yo les digo mientras el tiempo que yo esté aquí yo necesito pues tenerles contenido a ustedes mientras que ya cuando nos llegamos a mover si yo no tengo en ese entonces mi gente internet o lo que sea por lo menos ya ahorita yo estoy aprovechando a darles contenido a ustedes y ya después Dios dirá miren me compré ahí en la bolsa y esto fue todo lo que agarré estas tablitas que ya las quiero empezar a usar y esta otra que me gustó que es de madera yo me acordé por la Yose que les digo sirve de decoración también y también para poner ahí lo que son snacks y la flor había mucha decoración bonita un jarrón tan bonito ustedes estaban a $5 o $4 muchos jarrones muy muy baratos que habían ahí muy baratos pensé que me están hablando Dios mío mi papá me estaba hablando por eso tuve que cortar esa llamada quédense ahí por favor ando calentando tortillas me calenté dos tortillitas miren de las que me mandó mi mamá yo ayer antier el día que fuimos a Walmart compré queso fresco porque es el único que puede agarrar aquí cerca y me voy a comer un pedazo de chicharrón que lo metí en sopita de frijoles y le di también un pedazo de chicharrón a Marix le di una bolsa de ay Dios le di una bolsa también de ay Dios mío de chorizo miren aquí dejé otra mitad yo todavía de dice que a ella le gusta con arroz le digo a mí no y bueno ya calenté miren mis dos tortillitas con quesito un poquito de frijoles y esa es una comida catracha ay sí qué rico qué rico usted una delicia vamos a comer provechito para todas me iba a hacer un café dije será que me lo hago o no a lo mejor a rato son las 6 de la tarde las 6 de la tarde oiga no sé qué más voy a hacer yo el día de hoy quiero descansar quiero ver películas todo el resto de la tarde porque Johanna mañana mi amor mire quiero grabar quiero sacar otra idea para la habitación creo que esto sí lo voy a hacer quiero poner cortinas rosadas quiero poner ay no sé quiero darle vida a esa habitación así es que no sé si lo voy a hacer la colcha que yo tengo mi gente no perdón las cortinas de ese color se me hace que yo ya las envolví no sé mis hermanas están texteando vamos a comer provechito para todos los que van a comer vamos a comer vamos a comer